En la legislatura provincial hay un proyecto de ley que lo que propone básicamente son tres cambios fundamentales a la ley que prohíbe fumar en espacios públicos que recordemos data del año 2005. Por un lado se pretende extender la prohibición de fumar a los vapeadores, también propone sanciones a todas aquellas personas que tiren la colilla de los cigarrillos a la calle. Esto tiene que ver sin lugar a dudas con el impacto ambiental que esto tiene y por el otro lado y tal vez aquí está lo más controvertido, tiene que ver con la ampliación de la prohibición de la publicidad en espacios públicos en los locales. Esto es fundamentalmente lo que ha causado preocupación en la Cámara de Quiosqueros. Un proyecto de ley impulsado por la diputada socialista Erika Aines pretende modificar la ley que impuso la prohibición de fumar en diferentes espacios en Santa Fe en el año 2005. La iniciativa fue rechazada por la Unión de Quiosqueros de la República Argentina, dado que advierten que con esto se podría provocar más cierres de puntos de venta a través de la difícil situación que viven los quiosqueros en el marco de la pandemia. En primer medida nos tomó con mucha sorpresa Santa Fe tiene una ley provincial que incluso es más restrictiva que lo que establece la ley nacional. Ahora se llevaba adelante la modificación del artículo 7, o sea que en el proyecto de ley de la 38.788 establece en su artículo 4 que se prohíbe la exhibición dentro de los comercios de todo tipo de insumos que tenga que ver con lo que mal llamado algunos pueden decirle el arte de fumar. Esto implica cualquier tipo de dispositivo o insumo que tenga que ver con el cigarrillo o se lo pueda vincular. En primer medida no está facultada la legislatura provincial para legislar en materia comercial, eso de por sí ya es extraño. Segundo, porque no se nos consultó en ningún momento. Esto genera una pérdida enorme en nuestros comercios a la hora de poder vender. ¿Por qué? Porque esto prohíbe, o sea, genera el marco regulatorio de que cualquier comercio puede ser sancionado. Si desde la puerta se ve algún tipo de elemento que tenga que ver con fumar. O sea, de por sí ya genera una legislación que es bastante dudosa. Se podría decir que hasta se puede llegar a perseguir a los comercios en la provincia a la hora de sancionar. Después no asegura de que la gente deje de fumar, es mentira. Y otra cosa que nos preocupa, todo este tipo de prohibiciones a los comercios minoristas, a los comercios familiares, que son miles en la provincia de Santa Fe, se le prohíbe al comercio al que da trabajo, pero no se regula lo que son en las plataformas virtuales, la venta ilegal, la venta por redes. Entonces nosotros vemos que acá hay una especie de intención por parte de la legisladora de transferir parte del comercio de cigarrillos a otro tipo de ámbitos que no son los propicios, ni siquiera son los que generan empleo. Nos llamó muchísimo la atención porque nosotros ya en la ciudad de Santa Fe tenemos más de 12 años que estamos defendiendo y representando al sector a nivel provincial también, y nunca se comunicaron con nosotros para ver cuál era nuestra postura. Sin contarle que hay muchos negocios que tendrían que tener una inversión de entre 35.000 a 45.000 pesos. Estamos hablando, primero, son los comercios más grandes, los negocios que tienen espacio para poder esconder todo lo que tenga que ver con el tema del cigarrillo. Dígase, encendedores, fósforos, cigarrillo electrónico, pipa, tabaco, papel de armar, máquinas para limpiar una pipa, todo lo que tenga que ver con fumar habría que esconderlo en muebles especiales, que primero no todos los comercios lo pueden hacer al gasto y no todos los comercios tienen el espacio disponible para eso, sin contar que tendríamos que tener un empleado aparte para poder expender ese tipo de mercadería. Entonces digo, ¿cuál fue la motivación de hacer este tipo de ley o de este proyecto que es restrictivo, pero es para nuestro sector, solamente es restrictivo para nuestro sector, no para otros ámbitos? Entonces lo notamos con mucha preocupación hoy en día, sobre todo, como estamos castigados el consumo interno y las ventas nos han castigado los últimos años, entonces estamos muy preocupados.